No, yeah, yeah Uh, uh, uh Ayer te pensé más de una vez No logro sacarte de mi mente Eh, mami, tú Te viste tan fina y elegante Muy diferente Y lo sabes Y que me quieres, que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé todo mi amor Confiésalo Cuando suena este mal, nena, pégate Trae a mi pertenece y yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe Yo te enamoré, te comí otra vez Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción Nos vamos directo a la situación De fondo escuchando nuestra canción Dice que ya nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita De toda la nena la más bonita, baby Di que me quieres, que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé todo mi amor Confiésalo Confiésalo Oh, 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 oh